Estamos con Adrián, jugador de Fibosul. Hoy ganaron 3 a 0. Se sintieron cómodos. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, por suerte, con el venir de los partidos, cada vez estamos mejor, cada vez más cerca de la punta también. Hoy cayó el puntero y ustedes se arriman en el campeonato. No tuvieron un buen comienzo, pero se están afianzando a poco. Sí, estábamos medios confiados y ahora viene Atlanta. Ya le ganamos el campeonato pasado y les vamos a ganar este. Atlanta que hoy venía puntero, que perdió, tienen que agarrarse de eso, de que tiene un traspié que tenga otro. No, no, ya nos toca contra ellos al final. El traspié va a ser contra nosotros. No queda otro. Bueno, acá ha tenido este Fibosul para cambiar la cara y para sentirse ya cómodo en esta nueva divisional. Sí, sí, sí. Ya cada vez venimos mejor, cada vez venimos más alto metiendo goles. No nos hacen goles de hace 3 partidos. Ahora estamos para ser campeones de nuevo. Bueno, felicitaciones y suerte para los partidos restantes. Muchas gracias. 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 Gracias.